No miras así como Pinaña en bidé. Yo te lo dije, papá, yo te lo dije, que este señor no nos iba a aceptar en su casa. Pues te equivocas con poder... Bueno, mecánica. ¿Ves? Por mí... se pueden quedar. ¡Yo sabía! Yo sabía, papá, dime un abrazo, ¿vale? Yo sabía que usted tenía un corazón fino, papá. ¡Ale, ale, 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 ale. Un acto de caridad se le hace a cualquiera. Pero eso sí, no piensen que yo los voy a mantener. Ni que hiciera falta. Mire, don Ignacio, yo trabajo desde que estaba bien chiquita, ¿oyó? Sí, se te ve que has pasado trabajo. Pero bueno, vamos al grano. Van a haber condiciones. Condiciones para vivir aquí. Primero, cualquier aumento, teléfono, luz, gas, lo que sea, lo van a pagar ustedes. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Está bien, claro. Me parece un poco agarrado de tu parte, ya que está podrido y bañado en real, papá. Pero bueno, está bien. Dos. Segunda condición. Se me muda antes que narezca el muchachito, porque yo no voy a estar oyendo berrido de un muchacho que ni siquiera es nada mío. Mira, papá gañón. ¿Sabes qué? Agarra nuestros corotos y nos vamos de esta casa a lo que se llama. ¡Ya! Porque yo no voy a estar con una persona que no quiera a mi niño. ¡No, fuimos! Tampoco es para tanto, hijo. Tampoco así. No, no, no. ¿Cómo que no, papá? ¿Cómo que no, papá? Si te estás metiendo con mi chamo, papá, ni siquiera has nacido y eso no se lo permito ni a ti ni a nadie, papá. Está bien, está bien. Perdón. Se me pasó la mano. A todos se nos pasa la mano alguna vez. No, no, no. Claro que se te pasó la mano, papá. ¿Qué tal, no? Toda la vida tratando que no me dijera viejo, sino papá. Y ahora que no, ahora me llama papá. Ah, bueno, pero no se preocupe, que ella no lo va a decir de ninguna manera. ¡Alcide nos fuimos! Pero ya vas, ya vas. Pero vengan acá. Vamos a que las cosas se conversan. Lo que pasa es que... Yo no quiero que se vayan, porque es que... Violeta no me lo perdonaría. ¿Y de cuándo acá te importa lo que diga mi mamá? Pero, chico, deja de preguntar, eh, la deja de preguntar tanto. Eso sí. Permiso, caballerito. Van a haber condiciones, ¿ok? Condiciones para ustedes. No se las voy a poner tan fácil. ¿Y al chupacabra es de tu padre más o menos que le dio? ¿Cuál es la incitidora en que nos quedemos? Yo no sé, boca loca. Pero a mí esto me huele a chantaje de mi mamá. Nereya, esto está buenísimo. ¿Se van a repetir? Sí. Claro, boca loca. Usted pide por esa boqui loca. Ah, 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 dulce. Pero con cuidadito. Sí, mi amor, que tienes que cuidar la línea. Será una línea curva, mija. Más que estoy embarazada. Papá, gallo, ¿ya terminaste? Sí, mi amor, ya estoy full. Papi, estoy entojada de ese pedacito de carne que está ahí porque ahorita estoy comiendo como lima nueva. No, no te dejo. Pásalo, pásalo. ¿Cómo se ve que la niña ha pasado trabajo? Come como una lima nueva. Tome ejemplo, don Ignacio. Mire que ustedes lo soplan y sale volando. Coma. A mí no me des consejo, gordita. Mucho menos con la boca llena. Ay, Nacho, por favor, déjala. Entiéndela, ya tiene que comer por dos. Está bien, le hagas como anormal y le damos un tetero. Yo. ¿Aló? Hijo. ¿Qué pasó? ¿Que mi Rubén, mi bebé, no está en una clínica? Ay, no puede ser. Papá, papá, pero ¿qué le pasa al pana? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, don Ignacio? Es que no me dejan oír. No está bien. Pero pásamelo, pásamelo, que yo soy su mamá. No, pero ya trancó, trancó. No pasa nada. Ana, pobre el pana Rubén, chopana. ¿Será que se murió? Ay, papá, gallo, ¿cómo se va a estar muriendo? ¿No ves que estaba hablando con don Ignacio? Bueno, pero entonces, papá, Ibeni, si estaba ahí, entonces, ¿cuál es la broma? ¿Por qué estabas así? ¿Por qué te pusiste en serio? Estabas así, pálido como Michael Jackson. ¿Qué pasa, pues? Morana tuvo un accidente. ¿Un accidente? Está bien, pero ¿y por qué Rubén te tuvo que llamar? ¿Es que acaso tú eres médico? No, no, porque Morana está al borde de la muerte. No se sabe si se va a salvar. Mira, tengo una manzana podrida en el combo de alegría, ¿ves? Un personaje que lleva y trae unos cuentos raros que yo necesito que tú me aclares, brother. Ah, yo ya sé más o menos por dónde viene la cosa, chico. ¿No será por casualidad un sinvergüenza que se babea por tu hermanita y se la echa de manager internacional? Ay, Dios mío. Ay, qué pena. Qué pena me da. Sí, él, Torcuato. Bueno, la pegaste del techo, Gonzalo. Mira, yo necesito que tú me des las últimas claves de la canción que me cantó ese desgraciado. ¿Es verdad que tú no cobraste horas extras por la llegada tarde de mi viejo? ¿Y es verdad que supuestamente él tuvo que sobornar a un abogado porque el arcángel y que nos quería demandar? ¿Que yo qué? ¡Voy, voy! Me habrá metido las llaves tamarines, ¿vale? Es que no, mira, tengo que ponerle un parado ya de una vez porque se le quiere pasar aquí todo el día metida, ¿vale? No puede ser. ¡Voy! No puede ser que el maravilloso productor y representante internacional que nos gastamos se raspó nuestro billete, pana, y dijo que había sido a causa de ustedes dos. Y yo ya les dije que el problema no es con la disquera. No, claro. Aquí mis pana prefirieron creerle al tornado que a mí. Y claro, yo quedo como el abusador, ¿no? No, arcángel, eso no es así. Justamente vinimos por eso, para desenmascarar al mentiroso ese de... Torcuato. Yo te lo dije, hermanita. Ahora sí es verdad que le voy a voltear la cara, pana, que va a quedar como el propio exóscita. Ya tú vas a ver. Ven acá, ven acá. No, hermano, no. Le vas a romper todo lo que se llama cara hasta el alma si te da la gana, pero ahorita no. Porque estamos esperando justamente a la modelo que va para la carátula de tu CD. ¿Qué? ¿Una modelo? Ay, pero yo no sabía nada. Torcuato no me dijo nada de eso. ¿El torbobo qué va a estar diciendo si él dice lo que le conviene, hermana? Sí, desde ella está en el estudio. Es una chica muy reconocida, bellísima y súper talentosa. Ahora, la verdad, es que yo no creo que se adapte a tu nuevo presupuesto. O sea, cero mata cero, papá. Y si no la quieres, pues, yo la puedo proponer para otro cantante. Bueno, aquí estoy yo. Ya va, ya va, ya va. Te lances por ahí, avionetica, que cálmate. Mana, dame chance a mí. Además, estaba hablando con el mejor productor del Combo Alegría. Tienes el bombón, el bomboncito de chocolate, ¿quién es? Pues nada más y nada menos que Zafiro. ¿Qué? Es un supermodelo. Ya, Zafiro me dijiste y Zafiro me quiere. Déjame decirte que Zafiro, para que agarre el trompo en la uña, papá, es mi amiga del club y mi pana de rumba. ¿Qué te parece? ¿Puedo creer que es la chama que tiene todas las vallas de la copita? Esa misma de la campaña publicitaria. Esa. Vale, vale. ¿Tú tiraste a esas a mitad de mi pana? ¿Será que mi hijo Rubén está en casa? Señora Violeta, de verdad, qué pena con usted. Pero es que pasa que yo estaba esperando a mi novia y bueno, no es que yo espere a mi novia así, lo que pasa es que fue un accidente, lo de la toalla fue un accidente y la verdad es que yo no la espero así, sino... Ay, olvídelo, olvídelo. Mire, espérese un momentico, espérese un momento y ya vengo. Me disto y vengo. Ay, ay, Violeta, la cosa es que hay que ver y qué cosa. Ay, qué rico. Mire, Luchito, comé dos pollitos bien resueltos, una ración de papas fritas, una yequita para el chavo y bastante salsa y tomate. Y ni se te ocurra ponerme ensalada porque ni mi papagayo ni yo comemos ensalada. Ay, rápido, que el Cides viene por ahí. Ay, mi amor, si ahora que viene gateando porque hace una hora viene por ahí. ¿Será que se le erradó la cosa, chica? Además, él y yo hicimos un pacto que a la hora del almuerzo se respeta porque familia que como unida permaneció. Eso es correcto, voy a mandar a prepararse un par de pollitos y suerte con ese acuerdo. ¿Salen par de pollos? Chica, eso es atoxicando el Cides. Mira que él está acostumbrado a tener la cuerda suelta y hombre ahogado, hombre escapado, mi amor. Mira, ningún ahogado ni escapado, chica. Ese hombre tiene que andar derechito y él no puede pretender que con una familia va a andar como ay, si ahora soy gatillo alegre otra vez. no, no. Mija, ¿y cuándo se casan? Por fin. ¿Qué? ¿Cómo hago que reina Patricia? Yo no me voy a casar con el Cides hasta que él no se me ponga como yo le dije, mira así, derechito. Ponte a creer, oíste, al Cides Urquiaga muy difícil, mi amor. No me ayudes tanto. Ya tú vas a ver cómo ese corderito viene con este peluche a comer. Ya tú vas a ver. Hola, mi papacayito, cuéntame, ya te vienes. Mira, vamos a hacer una cosa, mi vida, mira, vamos a dejar ese pollito para la noche, mi amor, porque estoy enredado con la disquera. Lo que pasa es que me hicieron una cita con una modelo que se llama Zafiro, ¿eh? Mira, Alcides, ¿cómo es eso que tú me vas a dejar embarcada a mí por una modelito? ¿Ah? Alcides, ¿aló? ¿Aló? Me truncó. ¿Y qué pasó con el pacto sagrado de almorzar juntos? ¿Cuál es el nombre de la modelito? No está el Zafiro. Ay, eso va a que me es buenísimo. Fíralu, llame el favor y ponme ese pollio para llevar, porque mi hermano y yo tenemos que hacer una diligencia muy importante, porque si mis antenas y conmiguitas no me fallan, modelito, mata pollito, por favor. Listo, listo, listo. Ya estoy un poco más decente, señora Violeta. Ay, por favor, quítame el señor así. Dime Violeta, porque esa señora me pone como 20 años encima. Ok, Violeta, mire, perdón, digo, mira, lo que pasa es que Rubén salió corriendo para la clínica. ¿A ver a su amante? La amante. Bueno, quiero decir, la ex amante de mi esposo, que quiere ser ahora la novia de Rubén. ¿Qué te parece el triángulo? Papá, hijo y zorra. dime. No sé qué decirle, pero yo sé que Rubén salió pero preocupadísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Preocupado? ¿Y quién se preocupa por mí, ah? Es que la gente piensa que yo no tengo corazón, que, que a este cuerpo no le hace falta calor humano, que a este cuerpo, que a este cuerpo no le hace falta un abrazo. Ay, Rómulo, si yo te contara, si yo te contara, Rómulo, Dios mío, todo lo que estoy sufriendo. Pero, Rómulo, ¿qué es esto, chico? Primero con la gorda es horrenda y ahora estás en una de la tercera edad. Ay, ¿cómo estás, señora Orchega? Ay, qué pena, no la reconocí. Ay, pero, ay, pero qué joven se ve. Ay, qué se hizo. Cuénteme. Rómulo, le dices a Rubén que yo lo vine a buscar. Vine solo a eso, no a que me digan vieja. Ay, mamá.